El lunes 29 de enero marcó el final de la temporada 2023 del programa Bailando por América TV, y Marcelo Tinelli planeaba cerrar con broche de oro con una presentación de Tambiónica, la banda liderada por Chanos Charpantia. Sin embargo, según revelaron en Los Ángeles de la Mañana, LAM, el programa conducido por Ángel Debrito, el cantante enfrenta un estado de salud delicado y no podrá participar en el último episodio. Ángel Debrito compartió la noticia durante el programa, explicando que habían anunciado la presencia de Tambiónica como cierre del Bailando, pero Chano llamó personalmente a Tinelli para comunicarle que no podría asistir. El motivo principal está relacionado con su salud, y aunque no está gravemente enfermo, tanto su psiquiatra como su psicólogo le aconsejaron evitar presentaciones televisivas para evitar estrés, presión y hablar en público. Marcelo lo entendió todo bien. Es por fuerza mayor, lo quiero mucho. Ni siquiera lo llamé para insistir, dijo. Lo dejaron ahí como está. No sé si habrá un cuadro musical para el último día o lo buscarán, concluyó Ángel Debrito ante la comprensión de Marcelo Tinelli. Ante la pregunta de una espectadora sobre la participación de Fátima, el periodista respondió con humor, Fátima no sabemos si viene, yo creo que Fátima se va a quedar en Mar del Plata. Que venga mi ley. Este inesperado giro en los planes para la final del Bailando 2023 resalta la importancia de la salud de Chano Charpentier y cómo las decisiones médicas han afectado el desarrollo del programa. Además, demuestra la comprensión y respeto de Marcelo Tinelli ante la situación, priorizando la salud y bienestar de los artistas involucrados en el evento televisivo. La incertidumbre sobre el cierre musical del programa agrega un elemento de suspense para los espectadores y fanáticos del show. Bueno, arranco por Chano, que fue lo primero que ya conté. Habíamos anunciado acá que también y que va a estar en el último programa. Le fue muy bien con todos los recitales que estuvieron dando. Es amigo de Marcelo. Estuvo en el cierre de Chano. Eso, ya había estado. En la academia. Vino a hacer aperturas en su momento, en Olleros. En la terraza de Olleros. Casi se derrumba ese día, ¿te acordás? Bueno, vino un montón de veces al programa. Bueno, después en la época de Milita y la de Juanita también, Juanita Viale andaba circundando siempre la pista. Marcelo lo quiere mucho, obviamente, porque salió con una de sus hijas. También es muy amigo de la familia, pero a pesar de que Marcelo también lo anunció ya en el programa, lo llamaron de parte de Chano, vamos a decir, y le dijeron a Marcelo que no iba a poder estar presente. Obviamente tiene que ver con su salud. No es que esté mal, no es que esté mal. Está bien, pero tanto el psiquiatra como el psicólogo le dijeron, le indicaron, le ordenaron, como quieran ponerlo en los términos que ustedes quieran, no hacer presentaciones televisivas. Mira. Para que no hable, para que no se estrese, para que no sienta la presión. Y va a ir a cantar igual, no era una nota. Pero bueno, siempre hay cámaras. Pero por ahí se da, ¿no? Claro. Por el Marcelo que lo va a presentar y nada más, ¿no? Tienen que hablar, algo le iba a preguntar. Por ahí no esperan a la salida, algún móvil. Entonces, por el tratamiento que está realizando, que parece que es bastante intenso, el psiquiatra le dijo, nada de presentaciones televisivas, ningún factor estresor, nada que te pueda poner en riesgo de ninguna manera. Así que decidieron, toda la gente que lo rodea, Chano, que no haga esta presentación. Marcelo lo entendió perfecto. Hoy se lo pregunté a él. Me dijo, sí, obvio, está todo bien. Es por fuerza mayor. Lo quiero mucho, así que no, no. Ni siquiera lo llamé para insistir ni nada. O sea, lo dejaron ahí. Como está, no sé si va a haber ahora un cuadro musical para el último día. Seguro, alguno buscarán. ¿O Fátima? Pero lo podemos ofrecer a Cristian, que es amigo. Fátima, no sabemos si viene. Silencio. Yo, si me preguntás. Yo creo que no. Y tengo que arriesgar. Ángel de Brito dice, Fátima, se va a quedar en Mar del Plata. No lo veo, no lo veo. Que venga a Miley a cantar, que lo quiere. Pero no. No tiene nada que hacer. Vos habías hablado con Marina, la mamá de Chano. Ella me había dicho, no lo sé, pero casi seguro que no, porque Bambi se va de viaje, que es el hermano de Chano. Esto fue temprano. Me dice, mi nuera y mi nieto también necesitan vacaciones. Yo le dije, no, como que pensé que iba solo Chano, porque bueno, era como, o sea, si bien tocan siempre juntos al ser una presentación en la tele y demás. Y me puso, no, para que esté tan biónica tiene que estar Bambi y además le salió otro show, no deben poder, me dijo. O sea, capaz que, no sé, ya tenía. Es otra versión. Bueno, por ahí tiene muchas cosas juntas. Bueno, al bailando llegó la versión médica. No, no, no. Y no lo vimos en un show que la tele.